Hola mis panfis, este es el especial de Halloween que fuimos a la Toy Fest Pues si mis amigos, como están mis hermanitos, ya vamos aquí a la Toy Fest Pasamos primero a un tianguis, a buscar algunas cosas y pues ya vamos llegando aquí a la Toy Fest Yo a lo mejor nada más vengo a ver porque ando bien gastado Pero a ver si me encuentro algo como Santo Griel, a lo mejor me lo gasto Así que comenzamos y ya es justo Vamos llegando aquí a la Toy Fest que está a media cuadra de Avenida Universidad Y vamos a saludar al buen Danny y a ver que nos encontramos Vengo con muy buenas expectativas y no he fallado en eso Miren todas estas piezas, se ven geniales, no mis panfis Ustedes que se hubieran llevado, miren allá hay en la esquina de Dragon Ball Hay muchos Funkos, hay Batman, hay Marvel, hay Deadpool, hay de todo Pero bueno, les dejo una música para que ustedes disfruten lo que yo viví Pero ustedes también lo vivieron porque me están acompañando ¡Gracias, DJ! ¡Gracias, DJ! Muy buenas piezas hemos visto, verdad mis panfis Y con la grata sorpresa que me topo con el buen Augusto Toys O bueno, así lo pueden buscar en Facebook Y si lo recuerdan en el rolante de Germinal Ahí me lo topé y lo conocí Y pues ya saben, es muy buen vendedor y amigo Y siempre trae piezas muy especiales y difíciles de conseguir Les dejo sus redes sociales para que lo visiten Y le den un saludo de parte de BigMy ¡Gracias! 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 También nos topamos a un buen amigo que lo conocí aquí en la Toy Fest En el video anterior de hace unos meses Y es el buen Johan Lo puedes buscar en sus redes sociales Bueno, en Facebook mejor dicho Como Johan Marvel Y pues también tienen muy buenas piezas Que le puedes pedir Y pues ya se ponen de acuerdo Para ver que Donde se ven Y te las entrega Y pues también lo que me gustó Es que traía personajes de Resident Evil O sea No puede ser O sea, esto yo lo tuve hace años Y nos costaron Bueno, a un amigo y a mí Unos 8 o 9 dólares Y ahorita ya están muy elevadas estas piezas O sea, traía piezas de 3 mil, 4 mil Y pues ¡Wow! O sea, si las hubiéramos conservado Ahorita tendríamos un buen santo grial Pero bueno Son cosas que pasan Y pues vamos a disfrutar Todo lo que traía el buen Johan Y ya sabes Búscalo Y mándale saludos De parte de Big Mike Y de todos los Panfis Bueno, aquí estamos con Dani El organizador de la Toy Fest Y pues aquí Los va a invitar Al evento Muy buenas tardes chavos Este Bueno, aquí Contrariando un poquito El compañero No soy yo netamente El organizador Somos todos Aquí somos más que nada Somos casi casi Así que una familia Como comentamos en un video Ya algo anterior Antes de ese virus Que no se pueden pronunciar Bueno, este Todos somos compañeros Sí, sí, sí De hecho Como te vuelvo a repetir Somos prácticamente ya una familia O así nos vemos nosotros Sí, sí, sí Están todos cordialmente invitados La entrada es completamente gratuita Puedes encontrar Todo tipo de coleccionables Ahí van a ver en el video Y si no, vean el anterior también Así es Este, puedes encontrar Todo tipo de coleccionables No puedes ser accesibles Este Pues para que no te vayas Con las manos vacías Como lo he dicho también En mis videos Y en publicaciones Si tienes coleccionables O tienes algún Figuras Comics Tarjetas Lo que tengas Que a ti ya no te gusten O ya no los quieras Aquí te los podemos intercambiar O hasta comprar En un momento dado Este Ahorita pues todavía No tenemos fecha prevista Para diciembre Esperemos Como lo acabas de mencionar Esta pandemia Que nos está afectando a todos No sabemos todavía Si vayamos a hacerla de diciembre Depende mucho De los lineamientos De seguridad y higiene Que vaya a haber Sí, sí, sí Pero si pensamos Hacer una en diciembre Todavía no les doy fecha Porque pues vuelvo a repetir Vamos a Estamos siguiendo los lineamientos Así es que si el gobierno Del estado dice Que se va a cerrar Pues lamentablemente No lo haremos Pero pues la idea Es hacerla en mediados de diciembre ¿Verdad? Para que no se acercándose La fecha del 24 Sí No, ya me ha invitado Vaya veces Nada, que no he podido venir Con Ahí Sí, ahí Tienes un tache Tienes un tache Sí, sí, sí Pero no, mira Ya estamos aquí Qué bueno que pudiste venir Te lo agradezco mucho Este En diciembre Pues sí tenemos Así que prácticamente Tenemos pensado Tirar la casa por la ventana Como dicen por ahí Sí, sí, sí Y Bueno Pues como vuelvo a decirte Pues ya te diste una vuelta Ya viste que hay muchas cosas Muy, muy interesantes Muy buenas Sí, sí, sí Estás cordialmente invitado A la siguiente Esperemos que el clima Este Pues agradable Sí, sí, sí Para ese entonces Y bueno Pues les hago a todos La invitación Para que vengan Nos vamos a las 5 de la tarde Vuelvo a repetirlo Lamentablemente Por la pandemia No nos podemos ir muy tarde Tenemos hasta las 5 de la tarde Aquí estamos La entrada es completamente gratuita Hoy es noche de brujas Chavos Todos los están Tienen su Su canacita con dulces Para que tomen los que gusten Si se acaban Hay bronca Y tengo más Yo agarré 5 Y no me dijeron nada Así que agarren Bueno chavos Sí No me despido Aquí los espero Bueno mis panfis Ya aquí estuvimos Y como dicen Aquí es una gran familia Yo siempre me siento Alagado cuando llego Porque me tratan muy bonito No me regañan De que Oye puedo grabar En otros eventos En otros lugares Te regañan No te dicen No, no, no Porque piensan Que vas a revender O no sé Pero bueno Los invitamos a la Toy Fest Y si ¿Cómo se llama? Pueden ahí Taguear a Cárredos De Tube Radio Y decir que ya venga Que no tenga miedo La pandemia va a seguir Pero que él ya venga A acompañarme Así que Estuvimos en la Toy Fest Y los vamos a invitarle luego Así que Bye bye Mis panfis Vamos saliendo aquí De la Toy Fest Y pues Encontré algunas cositas Como les dije Pues no traía Mucho dinero Pero pues ahí encontré Como siempre Cosas chidas Y pues Vamos a ver Que es lo que Encontré Mis panfis Síganme Este es el especial De Halloween De Ya estufas Yo soy Big Mike Y fuimos a la Toy Fest En este Halloween Bueno ya dejó El ridículo Y pues Vamos a ver Que es lo que casé Pero miren Como me puse Ya para ustedes Mis panfis Para que no ligan Y no les cuenten Porque yo los quiero De corazón Mis hermanitos Pero bueno Ya sabes Ya me viste Eh Uy No Así es cuanto más ¿Verdad? No 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 Bueno Ahora sí Vamos a ver Todo lo que casé Fui Fui a A un rolante Que está en La realidad Norte Y pues Ahí Agarré Algunas piezas Muy buenas Y de ahí Nos fuimos A la Toy Fest Ahí casi Por avenida Universidad Y pues Nos topamos Con el buen Dani Como ya lo vieron Ahorita Antes de De llegar aquí A la casa Y ya saben Aquí tengo Sus dulces Otra besura Ja 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 Happy Halloween Pero bueno Vámonos a ver Qué es lo que casé Porque si no Van a decir Ese Big Mai Es un ridículo Pero vámonos Vámonos recio Mis panfis Porque son bastantes Cositas que conseguí Les digo En el Tianguis Y en la Toy Fest Miren El primerito Juguetito O figurita Fue esta Chica súper poderosa Está muy bonita Muy muy bonita Hacía algo Pero ya no Ya no Ya no funciona La batería Pero bueno Este fue Ah no Miren Si prenden las luces Ah Está genial esto Pero bueno Esta fue Una adquisición Las Las dos Que siguen Me gustó bastante Porque ya saben Me gusta lo medieval Y miren Uhuy Estas las compré Así juntitas Y son Un dragón De dos cabezas Y un caballero Que este me imagino Venía en un En un caballo Pero así Así me lo Me lo dieron Todas las piezas Me las conseguí Muy muy Económicas Bueno Estas son dos Que conseguí Vamos por más Vamos a ver Que más Y ya saben Que También me encantan Las cosas de Disney Y pues Aquí un Capitán Garfield Original De De Disney Está Está muy padre Y aquí pues Podemos ver Que es de De Disney Y pues También Conseguí Esto Unas tortugas Ninjas Que ya saben Yo soy fanático De las tortugas Ninjas Y pues Miren Uy Creo que este Ya lo tengo Pero No No recuerdo Bien Pero Aquí Eh Da vueltas El Miguel Ángel Uy Este Es juguetito De McDonald's Este Está genial Miren Otro Miguel Ángel Más que aquí Le hace falta Algo No sé Que Que sea Pero Es Es original Vámonos Recio Vamos Recio Las chuletas Les estoy mostrando Miren Otro Pero este es Rafael No es Miguel Ángel Y hace Esto Como ven Mis panfis Me ha ido bien En las cacerías Y sobre todo Que Súper Económico Miren Quien es Fanático De Star Wars Esta bestia Uy Creo que esta Es una pieza De pre School Ven que Eh Sacó así Una línea De Como súper Reforma De Star Wars Y este Me gustó Bastante Creo que Este me Lo dejado En Diez Pesitos Ya casi Llegamos Mis panfis Algo chido Yo no No soy Muy muy Fanático De Yu-Gi-Oh De algunos Personajes Si Pero miren Este le hace Falta muchas Cositas Pero Que puedo Pedir Me lo dejaron Muy económico También Y pues Esto es lo que Conseguí En el Tianguis Ahora lo que Conseguí En la Toy Fest Es esto Miren Ahoy Otro De Power Rangers Este la verdad No se como Se transforma Que se debe De transformar Como en un Pues en un tren Algo así Pero Voy a investigar Como se hace Pero me Me gustó bastante Es de este De estos Power Rangers De la SPD Me gustó Mucho Mucho Y pues Ahí en la Toy Fest Ya saben Al final Pues voy a poner Todo lo que Conseguí Y pues Otro Monito Que me conseguí Es este Para mi colección De Power Rangers Que ya En un futuro Ahora si les prometo Subir el video De todos Hasta los Megasource Que he conseguido Y pues Esto Me Me remontó Mucho Cuando iba A las Expos Como Expositor Y De este Artista Este El Artista López Y miren El bar Depredador Por ahí Tengo muchas Fotitos Que me firmaba Y bueno Tenía Las figuras Pero la verdad Las Las vendí En una necesidad Y el bar Está bien chido Y miren Está bien chido Pero les digo Me recuerda mucho Cuando estaba Más joven Y Iba A las Expos Que todavía Aquí se Hacía Muy Muy padre Ya vamos A Terminar Perdonen Que los hago Así como que Muy rápido Pero la vez Pasada Me dijeron Ay te Tardaste Mucho Y que no se que Porque lo hiciste Dos partes Así que Como ven Expedientes X La gente Mulder Aunque le hace falta Aquí su saco Pero No manches No se va a encontrarme Esto O sea Recuerdo Toda La serie O sea Como Como Nos tenía Así bien emocionados Yo lo veía Con mi mami Que Siempre ahí Estábamos cenando Y viendo Viendo Los capítulos Bien emocionados Es lo que Me hace recordar Este Monito Por eso lo compré Bueno Mulder Me cae siempre Muy bien Pero Más porque me Recuerda Esas noches Con Con mi mami Que estábamos Siempre emocionados Viendo Cosas de misterio Que a ella Y a mi Siempre nos ha encantado Pero bueno Ya Otras piezas Que yo las conseguí Creo cuando tenía Unos 15 14 años Creo O a lo mejor Un tantito más Son Estas figuritas O sea Cuando las vi Dije Wow O sea Hace Me va Así Hace falta Dos monitos Más Porque yo Recuerdo Que venía En una cajita Con Con Cell Y no recuerdo El otro personaje Quien era Pero eran Eran Tres Eran cuatro Figuritas Pero bueno Ahorita ya conseguí Estas dos Y soy Y soy Y soy súper Feliz O sea Es lo que les digo O sea La cacería Siempre te remonta Cuando Eras niño Cuando Pasabas Bonitos momentos Con Con alguien Y pues Ahorita Lo padre fue eso Que conseguí Las dos O sea Las de Dragon Boy Y Moider Que me Recuerda A mi mami Y pues Ya la última Pieza Que si recuerdan Fue El pingüino Que les dije De Activision De un juego Miren Esta Egipcia Está súper Genial O sea La vi Y dije Tiene que ser Mía Está Muy padre Y también es De Activision Esta es De Ahorita les digo Dos mil Dieciséis Creo que la otra Era del dos mil Catorce Pero Está Muy chévere Y pues Esta Ha sido Mi Mi cacería Que ustedes Me han acompañado Espero que les haya gustado Y pues Si te gustó Mi Video Y contenido Que es de todos Nosotros Pues ya sabes Manita arriba Comparte En tus redes sociales Para llegar A más Panfis Que ya llegamos A ciento Cuarenta y un Panfis Mis hermanitos Y pues Sigue La muy buena Vibra Que todos Ustedes dan Espero En el siguiente Video Poder hacer Mi cacería De De Facebook Y pues Vámonos A la toma Súper chida Pero ya saben Los quiero de corazón Los quiero con toda mi alma Y Son lo más importante Para Big Mike Y Para su canal Ya estufas Pero vámonos Ya saben La frase de siempre Babá Alto director Nos faltó Dos cosas El mensual De Mike Se le anda olvidando Pero vean Me conseguí Esta mochila De tortugas Ninjas Guau Que genial No Y es De Nickelodeon Fue Esa pieza Y También Este carrito Este fue en el Tianguis Y no van a Perdónen que ande sucio Pero no van a adivinar Cuanto salió Este Bugatti Era de contador remoto En sus Mejores tiempos Pero Ahorita pues Va a ser así De colección Viene con su vidrio Rotito Pero Me lo he dejado En Cuarenta pesitos Como ven Mis panfis Pero vaya así Director Correda Porque Vamos a mostrar Todo Babá ¡Suscríbete!